... ...mucha expectación a que se ha creado en torno al estreno del Hobbit 2, La desolación de Smao... ...una película que tiene marcado acento valenciano gracias a Carlos Piles y a Rafa Zavala... ...este último ha sido el encargado de modelar digitalmente a los personajes fantásticos de la superproducción... ...originariamente escultor, este valenciano de 42 años que ha viajado por todo el mundo... ...Inglaterra, donde fue profesor, Australia, Portugal... ...se encontró por casualidad con el mundo del 3D. Y un buen día pues un señor se pasó por el taller, le gustaba el tema de la escultura... ...y bueno y se dedicaba al 3D ¿no? Y yo siempre veía las películas y me parecía una maravilla y me preguntaba quién hacía todas estas cosas ¿no? ...del 3D, habían artistas, gente creativa detrás... ...entonces pues ya decidí que eso es lo que quería hacer también teniendo en cuenta que... ...la escultura tradicional estaba un poco de capa caída, era difícil ¿no? ...de tirar para adelante haciendo todo tipo de trabajos... ...con toda la competencia que viene de fuera, etcétera, bueno un montón de cosas. Después de diversos cursos realizados en Valencia se forjó un currículum... ...hasta que le fichó la agencia londinense The Mill. Ha trabajado en las dos entregas del Hobbit y también con Man of the Steel, Iron Man 3... ...y la segunda precuela del Planeta de los Simios. Viene el director, te cuenta una historia y que a él se le ha ocurrido... ...entonces tú lo escuchas, bueno perdón, el que se dedica digamos al tema o al departamento de diseño... ...y plasma todo eso en imágenes, cuando ya se concreta que esas imágenes son las que... ...están en la imaginación del director, eso se plasma ya en estos programas como he estado diciendo... ...en 3D, en 3D y bueno todo cambia un poquito, hay que reinterpretar porque de lo que es... ...al 2D, al 3D pues todo cambia un poquito, entonces pasa por muchos filtros de dirección... ...de bueno estíralo un poquito las orejas, los ojos más pequeños, la cabeza más grande... ...hasta que se consigue digamos el producto final. La labor es ardua y además algunos personajes debieron ser creados con mucha prisa. Un personaje como Hazel puede llevar un mes, por decir una cifra, por decir algo... ...pero puede variar muchísimo, otros han llevado meses o se les ha dado mucho tiempo... ...porque por ejemplo Gollum es un personaje mucho más importante... ...que se le habrá dado mucho más tiempo para hacerlo y calcarlo, dejarlo pues digamos en condiciones. Este personaje es un personaje que se pensó casi al final de la película. La bala además incide en la calidad de los creadores españoles. La calidad a la que se llegan a hacer las cosas aquí, lo que hacen los artistas... ...puede ser exactamente la misma que la que hacen en cualquier parte ¿no? Lo que pasa es que España no se proyecta mundialmente todavía, yo creo que con el tiempo lo hará... ...como una industria de efectos especiales que se valore al más alto rango. Se sabe perfectamente que se hace trabajo de muy alta calidad pero a bajo precio seguramente. Entonces, pues sí, se hacen muy buenos trabajos pero yo creo que con el tiempo pues a base de demostrarlo... ...se llegará a estar al nivel de cualquier otro país también. ¡Suscríbete al canal!